Y bueno, bienvenidos a un nuevo video Y literalmente lo iba a hacer tal vez todo adentro de casa, todo aquello Bueno, casa no, departamento Pero yo dije, pura verga, a la mierda, vamos a salir a caminar Y que esto y aquello Estoy viendo si sigo siguiendo estos videos y todo aquello Porque bueno, la verdad, esta poronga se sigue trabando Y muchísimo la verdad Pero bueno, en cuestión Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Y de que estoy viendo si ir a la playa o no, depende Ya, es lo mismo A lo mejor por acá No sé que igual No sé que tanto ruido de auto va a haber Pero esto también yo Pero bueno, en cuestión de una comenzando De que la falta de propósito Es un tema muy común En la gente, más en todos los chicos jóvenes Que son muchos los boludos de mierda En la cual pierden Y muchísimo tiempo, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Y de que yo cada vez estoy más y más y más de lleno En todo lo que es mi voz Y lo que es, lo que es Y la verdad Como por ejemplo Que yo quiero No quiero agarrar Y no sé Mirá, hacer mi vida en Argentina Me chupa huevos O sea, literalmente a mí no me importa Hacer mi vida en Argentina ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque básicamente Yo no soy una persona De que dice Ah, no, sí Voy a hacer esto y que esto y aquello Y nada más lo dejo Y ya está, ¿me entiendes? Lo voy, ¿no? Yo cuando me pongo O sea, yo cuando Digo algo Y me pongo a hacer algo Incluso las dos cosas juntas Me pongo a hacer algo Y listo y ya está ¿Me entiendes? Lo que voy O sea, yo si voy con algo Voy, voy de hacer algo Y listo y ya está ¿Me entiendes? Yo no voy con pelotudeces Eso es a lo que intento decir ¿Entendés? Entonces Cuando vos Ya te pongas de lleno Lo que es tu propósito Cuando vos pongas de lleno Que querés todo tu propósito No te pongas a pelotudear No te pongas a boludear Y todas esas cosas Entonces te vas a elevar Incluso cuando vos Le metas una importancia A tu propósito Y realmente En tu cabeza Te entre toda la importancia Que tiene tu propósito Y literalmente Solo vas a avanzar Y además Vas a dejar de perder el tiempo Vas a dejar de estar Las regencias De las papapoporongas de mierda Del orto Vas a dejar de Vas a dejar de De dejar de No sé De que algunos Que se pajean Pierden Malgastan su energía Y esto que es O sea Todas estas pelotudezas Vas a dejar de hacerlas Vas a dejar de ir De hot Y esto que es Y la verdad Pero no te salgo Entonces Vas a dejar de hacer Todas estas cosas Entonces Va a ser un cambio Muy importante En tu vida Que a algunos Tal vez Les moleste Que esto que es Y bla 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 Pero Si Para que uno mejore Yo literalmente Todo este Que yo llevo un año En todo esto Yo llevo todo un año Entonces ¿Qué es lo que pasa? Es que cambia un montón De que Ah no me mirá Que no salí de joa No No salgo de joa Ah che mirá Vas a comer esto No no como esto O sea Cambia uno totalmente Y deja de perder el tiempo Y repito Sin pedirlo Como uno Comienza y comienza A pasar cada vez Más y más ¿Me entendés? Porque yo por ejemplo Me voy a Estados Unidos Y me voy a Estados Unidos A ser la grande Y creo que pasa De que Muchos dicen No pero no Fijate que esto es lo que es yo No mirá Porque si esto es lo que es yo Chabón O sea Va y dice No de que no Es que Hay que ir a trabajar Y es que puto Me va a poner a trabajar Si hace falta 18 horas todos los días Sin descanso Durmiendo Dos o tres horas Y vos me decís Ah no si Pero que mentira Me han dejado Yo literalmente Desde que me levanto Hasta que me apuesto Lo único que hago Es Pum Trabajarme Yo se lo voy Pum Si se promenacen En Brasil Y todo aquello Cura mentira Lo que estás diciendo Y etcétera No es mentira Literal Yo me pongo a subir publicaciones Me pongo a hacer historias Me pongo a hacer cardio Grabo contenido Como por ejemplo Estoy haciendo acá Hago todas estas cosas Desde que me levanto Hasta que me voy a dormir Amplio a mi Conocimiento Que más Es un libro Trabaje más Trabaje menos Si quiere más Igual Ese título Como que no me gustó Una poronga Pero lo leí Y me ayudó mucho En organizarme Y qué es lo que quiero Y ayudarla Y entonces Pum Listo Ya lo terminé Pero Lo que voy Es que cada día Me puse Más y más fino Bueno Me ponen a leer Y me ponen a leer Es lo que voy Es Es lo que pasa Cuando vos Incluso Tomás Bueno Ahora sí Que si no Acá se hace Todo un kilombo De la concha A tu hija De que A lo que iba De que De que Bueno Yo Literalmente Me pongo a hacer Literalmente O sea Todo lo que Me pongo Todo el día Acupado Pa 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 Mandándole 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 Que esto Que aquello No pierda El tiempo No No es que Hablando Boludeces Que esto Que aquello Es lo único Que te hago Y nadie bueno Me llevó a ser Lo que yo soy Pero por qué Porque tengo Un propósito Porque De perder El tiempo Y es lo mismo Que a vos Te va a pasar Esa es lo O sea Es lo mismo Que a vos Te va a pasar Si entonces Agarras Lo pones Con un propósito Y entonces Le mandas Le enseño Es lo mismo Que te va a pasar A lo boludo Es lo mismo Literal Literal Que es Literal Es que Es todo Lo mismo ¿Entendés? O sea Vas a empezar A superar Miedo Si que esto Que aquello Y Que es lo que Que pasa Por ejemplo De que igual Hay gente Que quiere grabar Videos Como yo Estoy haciendo Ahora Pero que es lo que Pasa De que Ah no Si Se me van a volar Que esto Que eso Que chabón Yo me cruzo A gente Gente más Yo estoy grabando Acá Y era Este era uno De mis mayores Miedos Y luego ¿Qué pasó? De que yo Me lancé ¿Cómo me lancé? Tiene diferentes Formas de miedo Pero eso es lo que voy De que cuando Uno Se pone así En serie Que esto Pequecho Y bla bla Entonces Supera sus miedos Una mierda Pero bueno De que en cuestión De que uno Supera sus miedos Eso es lo que voy Y no es que Ay no Pero ¿Cuál es el truco? Es que no es el truco Es que Bueno me pongo a hacer Me pongo a hacer Y es justo Otra vez Como el barriete Es justo Todo eso Del propósito De que bueno Si hablamos un poco De lo que sería Más que nada Simple Propósito Y todo eso Yo digo Vamos Yo me tengo que poner A crear contenido Yo me tengo que poner De alguna que otra forma Ya a poner A meterle cada vez Más Y más Y más Y más Y más Y que es lo que yo No me puedo poner A estar pelotudiando No sé Que poronga Te salgo hoy Entonces A lo que voy Es lo siguiente Ponete a las pilas Ponete en serio No te pongas a pelotear Dejá de perder tiempo Ponete a hacer Lo que realmente Tenés que hacer Ocupá tu cabeza En serio Y entonces Vas a avanzar Normalmente Y es que Te va a servir Entonces La cosa es esta Y ya Finalizando el video Ten un propósito en sí Si no sabes Qué poronga Hacer de tu vida O si no sabes Qué poronga Hacer de tu vida Cuál es tu propósito Es cerrar De una habitación Todo oscuro Todo Incluso De una madrugada Algo así Suponete Si se puede decir Y entonces Fijate Qué poronga Quede ser en la vida Y entonces Con eso Mándale más Y más Y más Y vas a ver De qué Vas a empezar a hacer Primero las cosas Que realmente Tenés que hacer Todo lo que tenés que hacer Sin excusa Ni nada Cada vez más Y vas a empezar A mejorar O sea Cada vez más Y bueno Y vas a dejar De perder el tiempo Y es increíble Lo que vos podés avanzar Así bueno Como siempre Primero lo primero Que espero que Como siempre Te haya servido Te haya servido Realmente Todo lo que yo digo Que te haya aportado Realmente Y de que bueno A no perder el tiempo Y bueno A literalmente Tener un propósito En la vida Y direccionarse Hacia algo Y dejar de estar Perdiendo el tiempo Literalmente